Soy Wolf666, ya veis que hemos cambiado un poco de aire, he puesto el mapa de nevada porque la situación así lo requiere, vamos a hacer el lanzamiento de un arma nuclear táctica en concreto la bomba RN-24, puede llevar otra bomba más potente, el RN-28, pero vamos a hacerlo con la RN-24 no vamos a hacer un lanzamiento convencional de una bomba, esto tiene una técnica más más digamos, no sé, pues fuera de lo normal, es lo que sería un lanzamiento Toss Bomb necesitamos, cuando lancemos la bomba, necesitamos subir a toda pastilla de la zona de lanzamiento tenemos que ganar mucha altura y velocidad y distancia una vez lanzada la bomba entonces lo que vamos a hacer es lanzar la bomba, veis ahí aquellos circuitos verdes con aquel puro que hay allí, bueno pues vamos a lanzar la bomba allí vamos un momento a cabina y vemos que nos han colocado aquí un panel para el control del lanzamiento de la bomba lo primero que haremos será colocar el switch en modo aire-tierra colocar el switch en bomba, este switch de la ASP la mira no vamos a utilizarla absolutamente para nada porque esto va a ser un lanzamiento muy intuitivo activaremos la bomba, la cabeza nuclear e iniciaremos la mayoría de la obra del lanzamiento que va a ser prácticamente acercarnos al objetivo lo más que podamos realizar un Inmelman y cuando estemos en la vertical lanzar la bomba la bomba por el lanzamiento inercial caerá más o menos aproximadamente cerca del objetivo y aquí el objetivo es eso, es alcanzar lo máximo posible el objetivo es la bomba nuclear, le va a alcanzar de todas todas pero lo importante es salir ilesos del lanzamiento bueno voy a soltar la pausa tengo la opción de la 100 vamos a poner el lanzamiento aire-tierra, lanzamiento de bomba y vamos a ir configurando el panel esto es un lanzamiento de emergencia, un lanzamiento de emergencia con la cabeza armada o no armada, o sea que esto vamos a dejarlo tactical jettison carga especial AB, que es lo que vamos a lanzar paracaídas de frenado y detonación en tierra o en el suelo eso es tierra, así muy bien tenemos todo configurado para lanzar la bomba vamos a acercarnos, vamos a mirar, vamos a tener el objetivo a la vista lo hemos dejado atrás miramos vamos a hacer el lanzamiento a los 1500 metros muy bien, y empezamos la carrera en final, ahora, ya metemos full throttle y vamos allá, vamos a ver si conseguimos salir de esto ahí está el objetivo bueno, no esperéis una detonación atómica espectacular DC se ha censurado eso vais a ver un manchón grande en el suelo y edificios ardiendo pero no vais a ver un hongo nuclear ni mucho menos pues más o menos yo procuro llenar la mira ahí vamos a hacer el nivel mal ya estamos vertical arriba 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 lanzamos bomba lanzada, la veis que sigue subiendo ya para arriba hacemos el nivel mal invertimos y salimos de aquí pitando muy bien cortamos throttle encendido de emergencia ahí voy a encender el motor nos vamos de aquí cagando leches la bomba sigue cayendo cae sobre el objetivo clavao, clavao, clavao voy a hacer un momento de pausa clavao, clavao vale, suelto la pausa y vais a ver que no va a hacer ningún efecto espectacular, ni mucho menos ahí está seguimos vivos hemos salido con vida de lanzamiento nuclear que pena ahora ver ahí un hongo pero bueno que se va a hacer veis que están ahí todos los edificios ardiendo va a hacer la pasada vamos a verlo pues pues esto es esto ha sido ya veis ahí el caos que se ha producido he siempre configurado a mano el switch de la banca de emergencia en el aire ya veis lo importante que es recordad que ha sido salir con vida de esta situación aquí no ha quedado nada fijaos como está todo arrasado totalmente devastado a ver si se pueden currar los DCS algo más un poco más espectacular si no quieren meter un hongo pero bueno pues ya está espero que hayáis disfrutado del vídeo que os haya resuelto las dudas de cómo lanzar una cabeza nuclear que no hagáis esto fuera de casa ni dentro de ella y nada más que os esperamos por el próximo vídeo ¿vale? venga, hasta luego chao